en la muerte el cementerio entregará el cuerpo no es bueno quemar el cuerpo de las personas cuando mueren a modos 1 el cuerpo es semilla siempre ese cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual así ha dicho jehová por tres pecados de moab y por el cuarto no revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey de dom hasta calcinarlos se dan cuenta y cuáles son los muertos que están en el agua los piratas los marineros sodoma y gomorra el pueblo de israel dos millones de personas iban para la tierra prometida el mar rojo al frente para aún atrás y moisés comienza a orar señor ten misericordia de mí tu pueblo me quiere linchar y les calla la boca moisés hasta cuando clamas a mí dile al pueblo quemarse hay cristianos que oran mucho y marcha un poco qué tienes en tu mano una vara extiende esa vara y moisés extendió la vara y dios comenzó a hacer un temporal levanta el volumen ayúdan a soplar mejor obvio y aquel viento comenzó a cortar el agua y formó una montaña de agua a la derecha otra montaña a la izquierda y al otro día las aguas se convirtieron en muro para israel para que las aguas se conviertan en muro tienen que congelarse quedar duras para que se congelen el viento tenía que ser muy helado entonces dios y su viaje sobre un viento a bajísima temperatura y congeló un kilómetro de agua a la derecha un dique de contención me colocó congeló otro kilómetro a la izquierda marchen y hay algo que algún curioso le dio una tocadita siempre curioso marchen está durito será que está escrito entonces lea jo 37 10 y cualquiera de ustedes éxodo 15 8 señoras y señores se congelaron las aguas del mar rojo se los voy a mostrar por la biblia por el soplo de dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan repítalo por el soplo de dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan que más regando también no éxodo 15 8 no es eso al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas se amontonaron las aguas se está viendo que con el vientecito que más se juntaron las corrientes como en un montón se amontonaron que más los abismos se cuajaron ¿qué es lo que es cuajarse? se congelaron ¿merece un aplauso la biblia? ¡ah! como hay que estudiar ya les dije se dan cuenta ahora llegó el faraón ¡ataquen! y dios y dios mudó la temperatura cambió la temperatura mandó mucho calor y se descongelaron las aguas y se vino todo arriba del faraón faraón y ese ejército quedaron debajo del agua pero al otro día Israel vio los cadáveres de los egipcios en la playa porque el mar entregará a sus muertos momento y si una persona muere en el agua y mil peces se lo comen un pez le come la lengua otro le come la nariz otro le come la oreja supongamos que una chismosa muere y un pez le come la lengua y muere envenenado no se salva